Giancarlo, cuando usted acepta esta entrevista con Semana y hablamos, hablamos del tema de no quedar impune, ¿por qué tienen miedo de que esto pase? ¿De que quede impune? Sí, usted me hablaba de la posibilidad de pagar los años de cárcel que merece, que le dé la ley, pero también me hablaba del miedo de que esto no quede impune, ¿por qué? ¿Por qué tienen ese miedo? Más que todo por el tema de las mujeres en general, porque siento que yo tengo mi mamá, tengo mis dos hermanas y siento que esas cosas no, la ley, o sea, esto no tiene perdón lo que él hizo. Y tengo miedo en general, más que todo por las mujeres, por mis tías, por mis primas, por mis hermanas, por las mujeres en general del mundo, que esto siga sucediendo. ¿Sí me entiendes? Porque siento que si a él lo condenan justamente, siento que esto va a ser un llamado a atención para el mundo entero, ¿sí me entiendes? Porque pues esto hay que pararlo. Total. Porque así como han sido víctimas años atrás, como fue mi mamá, hoy mañana puede ser otra persona. Y es un miedo común en general. Claro. Y que esta vez si la fiscalía le meta los años que son, y si lo logran sería como una lección, como que, como algo puesto sobre la mesa, como que ya saben lo que le va a pasar al siguiente que, o sea, le va a volver a pasar al siguiente que lo haga. Así es. ¿Qué le dice usted entonces hoy a la ley? Que, por favor, que sean justos, que nos dejen intimidar, porque que sean justos, que sean correctos, que se pongan en nuestra situación, en nuestros zapatos, sino que sean todas las demás víctimas, en todas las demás mujeres, que han sido víctimas del fenomenicidio, víctimas de abuso, víctimas de violencia doméstica. Porque mi papá me enseñó unos valores, que es que una mujer no se toca, sea la circunstancia que sea. Así es. Ni con el pétalo de una rosa dicen por ahí. Ni con el pétalo de una rosa dicen por ahí.